En un peso muerto y en realidad en cualquier ejercicio es súper importante que mantengamos siempre la columna en una posición neutra. Es decir, es muy frecuente observar como cuando realizamos cualquier ejercicio tendemos a redondearnos aumentando de esa forma muchísimo la fuerza cizaria a nivel lumbar. Por ejemplo, el hecho de que nosotros trabajemos en peso muerto con este peso y mantengamos la espalda neutra, es decir, mantengamos siempre la columna en tensión y mantengamos perfectamente alineada la columna, implica aproximadamente 200 newtons de cizaria a nivel lumbar. Pero sin embargo, con este mismo peso, el hecho de realizarlo con la espalda totalmente redondeada, aproximadamente influiría en cuanto a 1900 newtons de fuerza cizaria a nivel lumbar. Entonces, esto es un trabajo correcto y es un trabajo que nos va a proporcionar un montón de beneficios y esto simplemente sería una hernia y al final un montón de problemas asociados por el hecho de redondear la columna lumbar. En peso muerto, en sentadilla, en cualquier ejercicio, tenemos que mantenernos siempre rectos y realizar una flexión de cadera pero sin realizar flexión de columna. Esto sería correcto, esto sería incorrecto.